El área de digesa básicamente se encarga de todo lo que es emitir el registro sanitario y autorizaciones para lo que son productos industrializados. Por las presentaciones anteriores he visto que más se conocen los trámites para los productos en estado natural, como las frutas y los hidrobiológicos, pero creo que los productos industrializados también tienen un espacio y pueden tener un espacio en el mercado de Rusia. Bueno, entre los requisitos tenemos, a ver, bueno, como saben, la Dirección General de Salud Ambiental es la dirección técnico-normativa que se encarga del saneamiento básico de alimentos. Somos el ente de vigilancia sanitaria de alimentos. Nuestras bases legales están enmarcadas dentro de lo que es la Ley General de Salud, la Ley de Procedimientos Administrativos, nuestro reglamento que es el Decreto Supremo 007, que está ahorita en modificaciones, que esperemos salga pronto. Tenemos el Decreto Supremo 010, que es el de Mincetur, que es la ventanilla por la cual se hacen virtualmente todos los procedimientos Tupa para la obtención de registro y autorizaciones sanitarias, ya no tienen que acercarse a la DIGESA, todo es virtual, la Ley de Procedimientos y Complementos Nutricionales, la Ley de Protección al Consumidor y el Decreto Legislativo 1062, que corresponde a la Ley de Inocuidad. Nuestras consideraciones generales para la exportación de alimentos industrializados de la DIGESA es emitir el Certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos para Bebidas de Consumo Humano. Los requisitos de los productos a exportar dependen de lo que establece la autoridad del país a donde nosotros vamos a sacar nuestro producto. En algunos casos, hay países que nos piden un certificado sanitario oficial de exportación o nos piden un certificado de libre venta del producto que va a entrar al país. Mucho va a depender que ustedes averigüen cuáles son los requisitos y cuál es el documento que solicita el país donde ustedes van a exportar el producto. Tenemos dentro del área, tenemos cinco procedimientos, de los cuales cuatro son procedimientos TUPAC. Los plazos realmente son bastante cortos, el costo también. Tenemos el de registro sanitario de alimentos, que es el procedimiento 29, que es el más importante. O sea, todo producto industrializado que es comercializado en Perú y que va a ser exportado necesita tramitar el registro sanitario. El procedimiento del TUPAC es el 29. El costo es de 380 soles, es el 10% de la unidad impositiva tributaria. Tenemos un segundo procedimiento que es la actualización al registro sanitario. O sea, es las modificaciones bajo las cuales nosotros hemos obtenido el registro sanitario original. Un ejemplo, yo he obtenido un registro sanitario para un producto. Ejemplo, harina de maca. Y de repente lo he sacado con presentaciones de un kilo y dos kilos, pero de pronto el mercado al que yo voy a llevar mi producto lo solicita en cantidades mayores, de repente 50 kilos, o de repente menores, que no las solicité, o de repente bajo un tipo de presentación específica, de repente no lo quieren en bolsa, de repente lo quieren en frascos. Entonces, estas ampliaciones, estas modificaciones, las hacemos a través de este procedimiento. Ampliamos una presentación nueva, una marca, una denominación comercial del producto, el tiempo de vida útil de nuestro producto de acuerdo al estudio que podemos hacer en el mercado. Bajo este procedimiento podemos modificar esto. También podemos hacer un cambio de razón social, una transferencia de nuestro registro sanitario. Podemos haber empezado de repente como personas naturales y de pronto ya nos formalizamos, somos una empresa constituida y podemos hacer este cambio de razón social. Tenemos el procedimiento 32, que es el certificado de libre comercialización. El certificado de libre comercialización, ¿en qué consiste? Cuando esto se utiliza más cuando nosotros importamos productos de fuera, ¿no? Si conocemos que una empresa está trayendo un producto que nosotros también vamos a importarlo con las mismas características, ya no tramitamos el registro sanitario para importar este producto, sino simplemente nos colgamos de ese registro sanitario. Y podemos comercializar el producto bajo las mismas características que trajo el titular del registro sanitario. Ahora, los dos procedimientos que nos interesan para sacar el producto fuera es el certificado sanitario oficial de exportación, que es el procedimiento 33 del TUPAS. En este certificado sanitario lo que se otorga es la autorización por lote de producto a exportar. Y en el certificado, en el de libre venta, tenemos, sacamos por producto, se da la autorización a los productos que ya tienen registro sanitario en nuestra dirección y nosotros autorizamos y emitimos un documento en el que decimos que este producto es de libre venta en Perú, está vigilado por la autoridad competente y puede ser comercializado en otros países. Esta es la página web de VIGESA. Estos son los procedimientos TUPAC que ustedes pueden verificar. Entran a la página web de VIGESA, buscan el procedimiento al que desean ustedes acceder. Una vez que clicrean en este, se les va a desglosar una página con los requisitos para cada uno de estos. El primero, tenemos el certificado de registro sanitario, como les mencionaba, que tanto para producto nacional como para producto importado tienen que ser tramitados para que estos productos puedan ser comercializados dentro de Perú. Los requisitos. Esto se desglosa tanto en la página web de VIGESA como pueden acceder a través de la BUSE y se les desglosa todos los requisitos. Nuestros primeros requisitos es la solicitud, llenar la solicitud BUSE, que es virtual. Luego tenemos los resultados de los análisis del producto que ustedes van a tramitar en el registro sanitario. El proyecto de etiqueta, que no es el arte con el que ya se va a comercializar el producto, sino lo que nos interesa a nosotros es la información que va a ir en esta etiqueta para que nosotros podamos hacer una vigilancia en mercado. Luego tenemos los pagos, que a través de la ventanilla BUSE, una vez que uno completa el llenado de los formatos, de los formularios, de las solicitudes, y llénalos y adjunta la documentación, que son los requisitos como los análisis, el proyecto de etiqueta, automáticamente el sistema va a generarles una orden de pago. La orden de pago se otorga por producto o grupo de productos. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto. El pago es en cualquier banco, están enmarcados tres, el Banco Continental, Crédito y Scotiabank. El tiempo de duración de este trámite es de siete días hábiles, es bastante corto. ¿Qué verificamos? El cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Nosotros podemos hacer observaciones al expediente, dentro de los dos días que ingresa el expediente, solamente observaciones de forma. ¿A qué me refiero? Que cuando son cuestiones de inocuidad o de no cumplimiento de requisitos sobre inocuidad del producto, es de denegación automática. Pero si son cuestiones de nombre, de presentaciones o de cosas que tienen que aclarar, nosotros podemos observar el expediente. Si este expediente no es conforme, ¿cuándo no es conforme? Cuando, por ejemplo, no cumple los requisitos microbiológicos. Estamos enmarcados nosotros a una resolución ministerial, la 591, que es de criterios microbiológicos y es la que nos enmarca la inocuidad del producto. O sea, es lo que nos garantiza que el producto que se va a registrar y que se va a comercializar no va a hacer daño a la salud. Entonces, si este alimento ha ingresado con un análisis que no cumple con estos requisitos microbiológicos, básicamente el producto es denegado y no puede ser comercializado. Cuando también no lo denegamos y no notificamos, cuando el uso de aditivos o preservantes o cualquier insumo no es de uso alimentario o sobrepasa los límites que establece la norma. Entonces, al no usar, por ejemplo, colorantes o cualquier otro aditivo que no se encuentre dentro de las normas del Códex Alimentario, quién es la autoridad que norma estos aditivos, automáticamente el producto tampoco no puede salir al mercado y DGESA deniega la inscripción en el registro sanitario hasta que la empresa pueda volver a reformular su producto, a ver en qué está fallando, en qué etapa de su proceso está fallando y pueda volver a registrar el producto. Si la evaluación es conforme y el expediente es conforme, todos los requisitos han sido adjuntados satisfactoriamente, el documento es emitido en siete días hábiles. Dentro de los siete días hábiles, puede ser menos o más, va a depender de las observaciones que podamos tener. Los productos que nosotros registramos son todos los industrializados, tenemos productos lácteos, vinos, galletas, chocolates, todo aquello que es industrializado. ¿Qué no es competencia de DGESA? Acá tenemos a nuestros colegas de las otras autoridades que son competentes en estos productos. Los productos de procesamiento primario, que son competencia de SENASA, y los hidrobiológicos, que son competencia de SANIPES. Lo que les comentaba, el registro sanitario se otorga por producto o grupo de productos que tengan la misma composición. Hemos tratado de nosotros comunicar a la población, que a veces había una confusión a qué nos referíamos con producto o grupo de productos que tengan la misma composición. Y básicamente es lo siguiente, ¿no? Un grupo de productos, por ejemplo, es, en el caso del ejemplo que se les menciona ahí, son los vinos, por ejemplo, ¿no? Un vino de uva, Borgoña, uva Italia, sigue siendo un grupo de productos a pesar de que van a tener un código diferente, porque puede ser uno un vino seco u otro un vino tinto, pero los dos tienen la misma composición. Es uva, solamente de diferente tipo de uva. Pero, por ejemplo, el tercer producto ya tiene un aditivo, que es el bisulfito, que está permitido para este tipo de productos. Entonces, ya no puede ser igual que el primer grupo, porque ya está teniendo un ingrediente o un aditivo que el primer grupo no lo tenía. Entonces, ahí tenemos dos grupos de productos y el pago va a ser por grupo de productos. O sea, el primer y segundo producto ingresarán con un único pago, que es de 380 soles, pero si nosotros ingresamos los tres productos, automáticamente se generarán dos pagos. Entonces, será de 760 soles el pago. ¿Cuánto dura el registro sanitario? La vigencia de un registro sanitario es de cinco años. Este es otro ejemplo para lo que es grupos de productos. El trámite para la expedición del registro sanitario tiene carácter de declaración jurada. Es un procedimiento de aprobación automática, sin embargo, nos permite verificar el cumplimiento de los requisitos que presentan. El nombre del producto es muy importante. Tenemos mayores observaciones sobre el tema porque muchas veces confunden el nombre del producto con la denominación comercial. Nos enmarcamos nosotros en el códex alimentario. Ustedes saben que el nombre del producto debe ser claro y debe reflejar la naturaleza del producto. O sea, yo debo saber lo que estoy comprando. La denominación comercial es la que podemos conocer en cualquier lado. Un ejemplo clásico que siempre ponemos en las reuniones es Coca-Cola. No todos sabemos lo que es Coca-Cola, pero si alguien no supiera o no supiéramos qué es, no sabríamos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en realidad, lo que corresponde como nombre de producto sería una bebida gasificada y como una denominación comercial, Coca-Cola o Fanta o Spray, que nosotros lo conocemos, pero ya tenemos formada la idea y ya sabemos de qué se trata. Luego tenemos la marca del producto, la vida útil, las condiciones de conservación del producto y la identificación del lote, que para nosotros es muy importante por el tema de rastreabilidad. La verificación del producto, como les mencionaba hace un rato, que todos los insumos e ingredientes sean de grado alimentario, verificar el nombre del producto que se ha marcado dentro de las normas del Códex y del Código de Protección y Defensa al Consumidor y los aditivos enmarcados también en lo que establece el artículo 63 de nuestro Decreto Supremo 007. Los resultados microbiológicos y los fisicoquímicos para los productos que van a registrarse tienen que ser emitidos de acuerdo a nuestra norma solo por el laboratorio de la empresa del fabricante o por un laboratorio acreditado en Perú. Es muy importante esto para cuando uno trae productos del extranjero porque a veces nos adjuntan análisis de un laboratorio acreditado en el país de donde viene el producto y este no va a ser aceptado porque no es el requisito que pide nuestra norma. Tiene que ser del laboratorio del fabricante o de un laboratorio acreditado en Perú. Hay que tenerlo bastante claro porque es un requisito por el cual tampoco se notifica a las empresas y se deniega porque es un requisito tupa. Igual para los fisicoquímicos. Ahora tener también presente que cualquier documento que viene del extranjero solo tiene una vigencia de un año a partir de su emisión. Más tiempo, por más que en el documento diga que tiene vigencia hasta el 2019, tiene que tener un sello de referendo porque es igual que acá. Nosotros damos un registro sanitario a un producto por cinco años, pero de repente en el lapso de esos cinco años se ha podido pasar alguna alerta, algún problema con este producto. Entonces, igual necesita ser refrendado por la autoridad para garantizar que ese producto, aún teniendo cinco años de vigencia en el mercado, todavía está conforme y no ha tenido ninguna vigilancia en la que se haya observado algún problema y haya sido suspendido del mercado. Los datos del certificado de libre venta son emitidos cuando nosotros traen, cuando traen un producto, cuando importamos un producto, lo que básicamente nos interesa que se indique es de que el producto es de libre venta en el país de donde viene el producto. Eso nos garantiza a nosotros que las autoridades de salud del país de donde venga el producto también vigila y también supervisa las plantas de procesamiento de estos productos. Entonces, el certificado de libre venta se otorga al producto que se va a importar. No es a la planta ni a la línea. Muchas veces en el certificado de libre venta nos traen, nos dicen, la empresa tal que se dedica a la producción de la línea de, por ejemplo, galletería, pero no sabemos, pues, qué tipo, si son galletas, a veces son panes, a veces son tostadas o son otro tipo de pasteles. Entonces, tiene que especificarse siempre en el certificado de libre venta el producto que se va a importar. Estos son los datos que van en nuestro certificado de libre venta, que se solicita para que puedan importar los productos. Datos del etiquetado. Los datos del etiquetado son muy importantes. Nosotros no evaluamos el arte. A nosotros nos interesa la información que va a ir en este. La autoridad competente para evaluar la información que va en el etiquetado, aparte de la información que nosotros pedimos, es Indecopy. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, como hace un rato les mencionaba, el nombre del producto, su denominación comercial, la marca, el nombre y la razón social, la dirección del fabricante, las condiciones de conservación, el lote que tenga el registro sanitario en una zona visible, el código clave del lote. Bien, esos son los datos importantes que nosotros evaluamos y que exigimos que tenga el rotulado. Lo adicional que puedan consignar es competencia de Indecopy. Esto es un ejemplo de proyectos de etiqueta, con el nombre del producto, la marca. Este es básicamente el formato. No es necesario que a veces adjunten ya el arte concluido, ya la etiqueta con la que van a sacar el producto al mercado, sino básicamente es de la información que necesitamos que vaya en este. Recomendaciones, básicamente que los alimentos de regímenes especiales, ¿a qué llamamos de regímenes especiales? Cuando van a una población específica, por ejemplo, a niños o los programas sociales, van enmarcados dentro de lo que es una norma específica. Tenemos la fortificación de harinas, que también es importante que se verifique cuando uno va a importar productos, porque tiene que cumplir con las normas de fortificación del país donde se va a comercializar. Y para el caso de bebidas, lo que indica la norma, el reglamento, la 28.681, que deben rotular el producto con la información desde tomar bebidas alcohólicas en exceso, es dañina. Tenemos la actualización del registro sanitario, como les había mencionado, es simplemente un procedimiento bastante simple, el costo es de 58 soles, es cinco días que dura el trámite y se puede ampliar cualquier característica con la que se ha otorgado el registro sanitario. Como les decía, una marca, una presentación, un tiempo de vida útil, una denominación comercial, una transferencia de registro sanitario. El certificado de libre comercialización, nosotros lo otorgamos de acuerdo al requerimiento del país a donde se va a importar. Si, por ejemplo, Rusia me pide un certificado de libre venta, nosotros emitimos este documento verificando la información que ya tenemos de la empresa. Para esto, la empresa ya debió haber tramitado su registro sanitario para el producto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es verificar que este producto esté registrado en digesa, esté dentro de lo que está pidiendo el país y bajo esas mismas condiciones se emite el certificado de libre venta. Por ejemplo, como les ponía el ejemplo, una harina de maca, lo van a requerir fuera, entonces el empresario que quiera exportar maca fuera nos pedirán, nosotros necesitamos el certificado de libre venta porque Rusia nos pide este requisito y necesito que nos den. Nosotros simplemente hacemos una verificación de información y tiene que ir bajo las mismas condiciones que se otorgó el registro sanitario. Si por ahora ustedes se olvidaron de que el país o el cliente que tienen fuera quería una marca o una presentación especial antes de solicitar el CLB, tendrían que hacer esas ampliaciones. Hay que tener en cuenta muy bien eso. No se puede hacer durante el trámite. ¿Cuánto tiempo dura este trámite? Solo dos días. Entonces, es bastante corto porque solamente es de verificación, pero es importante que lo tramiten con la debida anticipación, porque también podemos tener observaciones. A veces tramitan cuando ya los tiempos se les están venciendo y hay que hacerlo todo con la debida anticipación. El procedimiento número tres, que es el certificado sanitario oficial de exportación. En este caso, esta es la solicitud única de comercio exterior, es el procedimiento 33. Se hace una inspección del establecimiento y análisis físico, químico y microbiológico del lote que se va a exportar. Si yo voy a sacar un producto fuera del país y el país a donde va mi producto me pide, no, yo no necesito CLB, yo para mí el requisito es el certificado sanitario, tengo que hacer los análisis de este lote que va a salir fuera, tiene que hacerlo un laboratorio acreditado en Perú, tiene que hacer la inspección y esa información es remitida de IGESA. Una vez que nosotros verificamos que es el producto al que le han hecho el análisis, a la planta donde está registrada, entonces recién se emite el certificado de libre venta. Certificado, disculpe, certificado sanitario oficial de exportación. Estas son las medidas de seguridad, es cómo se emite nuestro documento, tiene varios sellos de agua, tiene numeraciones correlativas, sellos respectivos y la información bastante minuciosa del producto que va a salir. Las firmas y todo. Tenemos un procedimiento que se ha modificado, ustedes han debido escuchar, teníamos antes dos procedimientos separados, teníamos la habilitación de planta y la validación del plan HACCP. Ahora se ha juntado en uno solo, se llama la validación técnica sanitaria de fábrica de alimentos y bebidas. Es un único procedimiento que enmarca los dos, tanto la habilitación de planta como la validación técnica del plan HACCP. Esto es importante, ¿por qué? Porque para todas las empresas que exportan producto, es requisito indispensable que estén habilitadas sanitariamente. Entonces, para esto, la empresa ha debido solicitar la habilitación de planta. Este procedimiento dura 30 días hábiles, se hace previa coordinación con la empresa, nosotros llamamos a la empresa para coordinar con ellos qué día vamos a poder ir con los inspectores para que se pueda hacer una corrida de todos los productos o de la línea de producción que ustedes tienen y poder verificar todo el proceso. Poder verificar planta de procesamiento, condiciones de procesamiento y documentación. Estos dos requisitos son separados. Para ninguno de ellos es requisito. Por ejemplo, si yo voy a hacer una habilitación de planta, no es necesario que yo ya tenga el registro sanitario. Y si tengo registro sanitario, no es requisito que tenga la validación. Son independientes, pueden hacerse independientemente, pero para la exportación es importante y es requisito indispensable que tengan la validación. Pero pueden hacerlos por separado. No son requisitos uno del otro. Bueno, este es un procedimiento que lo voy a mencionar nada más porque es uno que se va a incorporar dentro de nuestro registro sanitario, de nuestro TUPA, es la autorización sanitaria de aditivos. Tenemos muchos aditivos que ingresan a Perú y también se comercializan. Todavía está en adecuación en nuestro TUPA. Eso es básicamente todos los requisitos que nosotros, como dije, se otorgamos. Y hacerles mención que, por ejemplo, hay productos que sí han salido fuera, que sí están en Rusia. No son muchos. Por ejemplo, para certificado sanitario oficial de exportación, tenemos un solo producto que nos piden que sale fuera, que es los pimientos en conserva. Tenemos una data desde el 2009 que continuamente sale casi cuatro o cinco veces a meses consecutivos. Se va a Rusia. Son los pimientos en conserva. Y certificados de libre venta tenemos productos que creo que están entrando poco a poco al mercado ya. Tenemos los bocaditos a base de maíz, que salió una sola vez, pero que me imagino el mercado está probándolo por allá. Es un campo interesante. Tenemos la maca, la harina de maca. Y tenemos bebidas alcohólicas. Tenemos ron que ha salido y pisco. Nuestro pisco está también en Rusia. Entonces, debe ser un mercado que todavía está probando nuestro gran licor y en algún momento vamos a de repente sacarlo más. Tenemos chifles que han entrado a un centro comercial por allá, que lo están probando. Tenemos huito en polvo, que es un colorante natural. Es un fruto que puede estar entrando por allá. Y básicamente el ron, que es el que ha salido en mayor cantidad. Son los únicos productos que todavía se ha tenido, que han ido directamente a Rusia. Como habrían visto en exposiciones anteriores, el mercado a veces no va directamente a Rusia, sino que estamos viendo que entran por otras rutas. Entonces, de repente es cuestión de averiguar qué otros productos están yendo por otras rutas. De repente van a España y de España recién van para Rusia. Entonces, sería interesante de repente verificar un poquito esa data, qué otros productos están saliendo como destino final Rusia, a pesar de que como intermediario tienen otro país. Gracias.